¡Suscríbete al canal! Los migrantes del sur, Solalinde. Encontraste dos tipos sin cuidado que en esta ocasión visitamos un sitio único. El Museo de las Revoluciones enclavado en el barrio de San Ángel, esta ciudad de México. Y también hoy noticias que no cambiarán la historia con la entrañable labor que lleva a cabo un abuelo jubilado en los Estados Unidos. Quien reparte abrazos y amor a bebés que se encuentran hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos para recién nacidos. Hola, buenas noches. Gracias como siempre por su presencia cada semana. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Querido Sergio, muy buenas noches para ti y para todos ustedes. Por supuesto, gracias por acompañarnos en este que ya es nuestro programa. Voy a ser indiscreto. Me dice, Sergio, ¿qué llevamos dos años? Pues mucho más de dos años. El 131, Sergio. Cuídate nada más, ¿eh? Bueno, ¿cómo se ha ido de rápido este tiempo? Quieres decir que la hemos pasado bien. La hemos pasado magníficamente. Y espero que ustedes también. Y en un momento más estamos de regreso. En el 2005 decidió darle un giro a su vida y dedicarse en cuerpo y alma a los migrantes venidos del sur. Así fue como fundó en Ixtepec, Oaxaca, el albergue Hermanos en el Camino. Un refugio para quienes abandonan sus países y atraviesan el territorio mexicano en su intención de llegar a los Estados Unidos para iniciar una nueva vida. Sacerdote, pero también activista, rebelde, hombre de fe, por supuesto, ha condenado en repetidas ocasiones los abusos que autoridades y el crimen organizado cometen en contra de miles de indocumentados a su paso por México. Blanco de amenazas y hasta burlas por su incómoda labor humanitaria. Se ha visto forzado a dejar el país al que ha regresado por su compromiso con los hombres, mujeres y niños que ven en él a un defensor auténtico de sus derechos fundamentales. Padre Alejandro Solalinde, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por su apostolado a favor de los migrantes. Gracias por este libro, Los Migrantes del Sur. Solalinde. Así es, Solalinde, Los Migrantes del Sur. Y es muy interesante, he estado ojeando el libro, apenas lo acabo de recibir, de manera que solamente lo pude ojear. Pero lo que encuentro es también una historia y una justificación y una reseña de los problemas que ha enfrentado en este albergue, pues que ha venido encabezando durante estos años. Cuéntenos, ¿de dónde surge la idea de plasmar esto en un libro? Lo más maravilloso que puedo compartirles es decirles que cuando una persona tiene 70 años o 60 años y piensa que ya su vida está acabada y que ya no hay nada más que hacer y que ya para qué y esas cosas, es cuando puede empezar lo mejor de su vida. Yo nunca me imaginé... ¿Qué edad tenía cuando empezó este albergue? 60 años. 60 años, sí. Tengo 72, ya como tocar 73. Y ha sido una aventura maravillosa. Las personas que piensen que ya cuando son jubiladas ya su vida se acabó, no. Es cuando tal vez empiece a comenzar. Tal vez comience esa aventura de seguir algo que valga la pena. Ahora dices maravillosa, pero al mismo tiempo quiero suponer terrible, porque estás diciendo en este libro que hemos hecho tal exterminio de los migrantes del sur que esto podría calificarse de genocidio, a ese grado, padre, usando términos religiosos, un viacrucis, un viacrucis el que padecen los migrantes que cruzan el territorio mexicano. Esa es la otra cara, Ricardo y Sergio. Es la otra cara. Cuando yo digo, lo que uno puede hacer, una persona de 60 años, que dicen de la tercera edad, puede ayudar muchísimo a cualquier persona. Lo que está del otro lado es penoso, es doloroso, porque estamos viendo decenas de miles de desaparecidos, personas que han sido secuestradas, personas que no aparecen por ningún lado, pero encontramos también fosas por todos lados. Es un genocidio, hay que decirlo, es un genocidio de nuestros hermanos migrantes. Y entonces acompañarlos a ellos es una aventura. ¿Qué es lo que origina este odio feroz hacia los migrantes que también se han convertido en una suerte de mercancía para el crimen organizado? ¿Y en qué grado la complicidad? Porque cuando se habla de crimen organizado, el término que inventó aquel juez Falcone decía que necesariamente el hecho de ser crimen organizado involucra a las autoridades. ¿Qué tan mentiras están las autoridades en esta explotación terrible de los migrantes? Sí, están mentiras. Más que pensar en odio hacia los migrantes, es una visión de mirarlos, de verlos como mercancía. Entonces, ahí empieza toda esa trama para verlos cómo se puede sacar dinero de las formas posibles. Y eso sí, hay que cuidarse porque si sacar dinero de secuestros, por ejemplo, va a significar dejar viva a alguna gente para que luego nos denuncie, hay que exterminarlos. Eso sí es cierto. Y entonces viene el exterminio para los que no pagan o para los que pueden ser testigos. ¿Eso explicaría San Fernando, por ejemplo? Claro. ¿70 cuerpos en una fosa? San Fernando y Cadereyta. Y bueno. Cadereyta y todo lo demás que seguimos viendo, claro. Sí, sí. Son muchos, muchas veces no tenemos los nombres, pero siempre hay un caso en particular que lo impulsa a uno. ¿Qué caso lo impulsó a usted, padre? Bueno, a mí me pudo mucho, ciertamente me golpeó bastante lo de San Fernando, pero ya antes... Pero ¿qué lo impulsó a usted a empezar a abrir el albergue y a involucrarse personalmente en esto? No, definitivamente fue el verlos en las vías, Sergio. Verlos en las vías y ver que llegaban tantos. Eran cientos. Yo lo veía, llegaban niños, mujeres, mujeres pocas en aquel tiempo, pero sí venían menores, pocos, pero venían y también jóvenes. Yo dije, no fue posible que estos jóvenes estén así. Y me empecé a preguntar quién los atiende, cómo vienen. Me empecé a dar cuenta que venían de 13, 14 horas sobre ese tren de carga, sin comer, con sed, con hambre. Y más que nada, ¿a dónde estaban? No podían quedarse en ningún lugar. Me quedaba con ellos en las vías o en la estación del tren. Dices mujeres pocas. Yo recuerdo que en alguno de los reportajes que he ido a hacer por allá, una de las cosas que más me impresionó fue una mujer centroamericana con seis o siete meses de embarazo, ejerciendo la prostitución obligada a ejercer la prostitución en Ciudad Hidalgo. Y decían que muchas las retenían ahí. ¿Una frontera deshumanizada ya en todo? Bueno, y esa es una de las principales zonas de trata y de trata y además de explotación de menores. Sí, 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 sí. Pero te digo, ¿por qué llegamos a este grado de deshumanización? Porque vivimos en el sistema capitalista y el capitalista le da una prioridad al dinero, se olvidan de las personas, de que somos humanos y hemos caído exactamente en eso, en esa deshumanización que nos convierte en mercancía y no solamente daña a quien convertimos en mercancía, sino a quien también lo hace así. Porque ese daño es múltiple, es daño doble. Colaboró usted con Analuz Minera. Cuéntanos, ¿cómo funcionó esa colaboración para hacer este libro Solalín de los Migrantes del Sur? Analuz Minera es una antropóloga muy sensible. Se acercó a nuestro albergue de adolescencia en el camino y empezó a conocer esto, le interesaba muchísimo de ello. Ella estudia en los menores no acompañados, adolescentes no acompañados. Y entonces empezó a acercarse a nosotros, empezó a ver un poco, la fuimos conociendo, me parece una mujer muy profunda, inteligente, muy lista. Y un día me dijo ya casi al año de conocernos, me dijo, ¿y qué tal si hiciéramos un libro? Y yo dije, bueno, pues no he pensado, ¿pero sobre qué? Ya me dijo, no, pues sobre los migrantes del sur. Le dije, la idea me gusta mucho, no tanto mi vida, sino los migrantes del sur, sí. Y entonces empezamos a trabajar y empezó a viajar mucho a Hermanos en el Camino de Istepec, empezó a hacer muchas notas, muchas entrevistas, hizo muchísimas. Lo que está aquí es nada en comparación a lo que ella tiene. Ahora, ¿qué esperas que encuentren tus lectores? ¿Por qué habríamos de leer esta serie de testimonios, padre, a pesar de que sabemos que se trata de algo tan horrible y frecuentemente doloroso? Claro que sí. También hay señales de luz aquí. Hay muchas señales de luz. Hay muchas señales de luz. Fíjense que las personas no solamente van a encontrar hechos violentos, también van a tener la oportunidad, si quieren, de asomarse un poco, como una ventana, como un observatorio, a lo que somos a través de los migrantes. A lo que venimos siendo en el horizonte histórico, lo que estamos dejando atrás, lo que estamos viviendo ahora y tal vez con mucha esperanza hacia el futuro. Yo creo que sí. Son grandes lecciones las que ellos nos dan. Por ejemplo, unas lecciones enormes de fe, unas lecciones enormes de humildad, porque dicen, nosotros somos migrantes. Y también, no dicen con estas palabras, pero son indigentes, no limosneros, son indigentes existenciales como todos los seres humanos. Más allá de la apariencia, todos tenemos las mismas necesidades. ¿Cómo que todos somos indigentes existenciales? Claro que sí. Somos indigentes existenciales. ¿Por qué? Mira, más allá de la fachada, de la cobertura, de las apariencias, de los cargos, tenemos las mismas necesidades. Todos tenemos que ir al baño, tenemos que comer, tenemos que tomar agua, tenemos que cubrirnos. Mira, tenemos que cubrirnos, pero más que nada tenemos necesidad de los demás y de Dios. No podemos vivir sin eso. Y lo más asombroso, somos migrantes porque al final de nuestra vida nos vamos, partimos y no nos llevamos nada. Alejandro, ¿hay alguna solución al problema de esta migración que atraviesa México con la esperanza de llegar al país más capitalista de todos, a Estados Unidos? Fíjate, Sergio, me parece que te hable de tú, ¿verdad? Sí, adelante, Alejandro. Pero para mí es un privilegio que me hable de tú. Mira, Sergio, llegar a Estados Unidos es lo más sorprendente que uno puede pensar. Porque los expulsa el sistema capitalista en sus lugares de origen, les cuesta tanto trabajo el lugar de tránsito que es México y van a llegar allá al corazón del capitalismo. Y algún día, alguna generación los va a cambiar. No van a hacerlo con la violencia, no van a hacerlo con nada, pero alguna generación va a cambiar ese corazón financiero de piedra de Estados Unidos para convertirlo en la vocación de una gran nación. Bueno, pues, alguna vez César Chávez, ese gran luchador social por los derechos de los... No, y Matilde... Me dijo, bueno, me dijo que la vía para el cambio en los Estados Unidos era la panza de nuestras mujeres. Eso me dijo, porque mientras estos güeros tienen uno o dos, nosotros tenemos cuatro o cinco, bueno, ahí está el crecimiento de la población. Entonces, ahí está la esperanza. Una pregunta no tan profunda, padre. ¿Ya está la venta? Ya, ya está la venta y están casi todas las librerías. Y, bueno, tengo entendido que yo no lo pedí, pero la editorial, en esta Sin Fronteras, quiere dedicar todas las regalías a Hermanos en el Camino. No solamente este PEG, sino también la casa que tenemos aquí en la Ciudad de México, en Toluca, tenemos una Toluca, en Acayuca, en Veracruz tenemos otra. Padre, muchas gracias. Gracias. El libro, vale la pena que lo recordemos, se llama Sola Linde, Los Migrantes del Sur, la editorial es Sin Fronteras. Gracias, padre. Muchas gracias. Nosotros continuamos. Déjame traerte a un lugar que yo aprecio mucho, mi querido Sergio, porque se ocupa de movimientos sociales que han cambiado sustancialmente la historia de nuestro país. Y que es esta Biblioteca de las Revoluciones de México, aquí en San Ángel. Pues sí, esto es parte del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Sí, 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 por supuesto. Un lugar muy interesante. Y ahora vamos a hablar con una querida amiga. Sí, la conozco yo, es la maestra Fabiola García Rubio, es la directora de investigación de este instituto. Muchas gracias, gracias Fabiola por estar con nosotros. Podemos pasar así, vemos este patio hermoso, es la casa de los dos patios, ¿no? Así es, bienvenido. A ver, vamos a pasar a este primer patio. Nos da mucho gusto que estén aquí, en efecto. Una pregunta elemental, ¿por qué de las revoluciones? Y no de la revolución mexicana. Hablar siempre nada más de una revolución, la revolución, la revolución mexicana, ¿por qué las revoluciones? Tienes toda la razón, toda la razón. En 2006 se amplió el campo de estudio del instituto, que originalmente era el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Y en 2006 se amplió, entonces ahí considerando la independencia, la reforma liberal, la gran revolución liberal del siglo XIX y finalmente la revolución mexicana. Y eso entonces ha logrado que el propio instituto pueda cubrir un campo de estudio mucho mayor. Fabiola, yo sé que se hace investigación, pero también hay acceso al público en general si quiere venir a, no sé, a usar la biblioteca o aprender más sobre las revoluciones de México. Por supuesto. Aquí hacemos, como tú bien lo dijiste, hacemos investigación, hacemos docencia, también labor de docencia y desde luego también de difusión. Y yo creo que habría que pensar la historia con esos tres grandes ejes. Y así la hemos pensado aquí en el instituto, así la doctora Galeana... La doctora Patricia Galeana. Así es. Gran historiadora. Así es, la doctora Patricia Galeana ha impulsado el desarrollo de este instituto. Y desde luego, pues estas labores de investigación, de docencia y de difusión están vinculadas con nuestros acervos. Estoy... Así que pueden venir a visitarnos aquí al acervo de la biblioteca y también a consultar... Te escucho, pero no me aguanto porque me estoy asomando a estas áreas donde hay estantes, a naqueles donde se ven cientos, miles. Dime, ¿cuántos libros hay aquí? Tenemos más de 85 mil ejemplares. Todo sobre las revoluciones. Sí, así es. Somos una biblioteca especializada en la independencia, en la reforma del siglo XIX. O sea, se consideran también revoluciones la independencia y la reforma de alguna manera, aunque no hayan sido tan evidentemente definitorias o violentas. Son grandes transformaciones. Transformaciones, eso sí. Originaron transformaciones importantes. Así es, son grandes transformaciones que nos han dado origen a nosotros como nación, como país que somos. Y yo creo que es muy importante aquilatar, conocer nuestra historia para saber realmente quiénes somos nosotros como mexicanos. Nos dices que hay docencia, que hay investigación, que también la gente puede venir a hacer sus propias investigaciones y conferencias y ese tipo de cosas también tienen aquí. Porque el lugar es hermoso para una conferencia. Es hermosísimo y en nuestro patio central es donde realizamos la mayor parte de nuestras actividades. ¿Sabes? Tenemos en efecto conferencias, tenemos talleres, tenemos seminarios, presentaciones de libros, tenemos actividades para la población infantil. También estamos muy involucrados con la población infantil. Y ya que hablas de los niños, tenemos que hablar necesariamente de esta era de digitalización y en donde los libros ya se pueden leer con un clic. ¿Qué están haciendo en ese sentido? Pues mira, ahí también tenemos, pues yo creo que una aportación muy importante. La doctora Galeana también nos ha indicado que tenemos que buscar otras formas de difundir los acervos. Y gran parte del acervo de la biblioteca, nuestras joyas bibliográficas, están digitalizadas y se pueden consultar de manera gratuita, total, a través de nuestro portal de internet. Dime algunos libros que pueda yo consultar en el portal de internet y que sean de estos libros que luego no se encuentran. Porque el señor es experto bibliotecario. Muy bien, muy bien. Pues puedes consultar ahí almanaques que tenemos del siglo XIX, tenemos primeras ediciones, también tenemos algunos causas judiciales de personajes históricos. Esos libros que son nuestras joyas bibliográficas pueden consultarse desde el portal. ¿Hay manera de, a través de este portal, de que cualquiera de nosotros pueda acceder y preguntar, ¿tienen este libro? ¿No lo tienen? ¿Puedo venir? ¿De qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué días? Por supuesto, todo a través de nuestro portal. Como te decía, estamos completamente digitalizados. Y en nuestro portal pueden consultar el catálogo de la biblioteca y desde ahí, entonces, identificar si está el ejemplar o no está el ejemplar que les interesa. Y desde luego aquí los atendemos con mucho gusto de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Fabiola, ¿qué opinas de los historiadores que dicen que la Revolución Mexicana, en lugar de ser un avance, fue un retraso muy importante para nuestro pueblo? No, bueno, yo creo que hay que ver la Revolución desde un aspecto global. Pensar, por ejemplo, que desde luego se trató un movimiento nacional con demandas muy, muy específicas. Y producto de la Revolución Mexicana está la Constitución de 1917. Esta gran Constitución que el año pasado cumplió 100 años de vida y que fue además la primera Constitución en todo el mundo que recuperó los derechos sociales. En otro sentido, te plantearía, ¿qué tan importante es conocer la Revolución Mexicana? Las revoluciones en general en México y la Revolución Mexicana en particular para entender que no se puede, mediante la injusticia, la opresión, provocar eso que llamamos el México bronco, capaz de hacer una revolución y levantarse en armas. Qué bueno que haces esa pregunta. Yo creo que vale la pena y yo esperaría que este espacio pudiera funcionar para invitar a toda la gente a que se acerque a la historia, que verdaderamente conozca de dónde venimos, cuáles han sido las grandes luchas en estas tres grandes revoluciones y que verdaderamente hemos sido un pueblo que hemos luchado por ideales de justicia, de libertad, de igualdad y que esa lucha la venimos desarrollando desde hace ya varios siglos. A veces parecería que tenemos un avance y quedamos dos pasos atrás, pero yo creo que hay que continuar con esta mirada y con esta misma lucha o con esta misma idea de lucha mexicana. Fabiola García Rubio, directora de investigación de este Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones Mexicanas, de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas. Gracias por recibirnos en nombre de la doctora Patricia Galeana. Con todo gusto, de verdad, aquí los esperamos. Y una invitación, qué días, qué días, porque además estamos en un lugar bellísimo de San Ángel, un lugar que como pocos de la ciudad conjunta, de tanta cultura, tenemos aquí un teatro muy importante, el Teatro López Tarso, aquí en Revolución, suben por la amargura, se encuentran con esta biblioteca maravillosa, detrás está San Jacinto, en fin, es un lugar muy atractivo. ¿Qué días está abierto? Estamos abiertos. La biblioteca y la fototeca están abiertas de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en un horario continuo, así que pueden venir aquí a visitarnos, aquí está nuestra sala de lectura, y nuestras actividades siempre son por la tarde, a las 6 de la tarde casi se pueden dar una vuelta y... Siempre hay algo. Siempre hay algo, se van a encontrar con un curso. Y reserven ese tiempo, porque si por ejemplo vienen a la fototeca, se van a quedar mucho más de lo previsto. Enamorados. Tenemos cosas interesantísimas en la fototeca. Muy bien, gracias, Fabiola. Nosotros continuamos. Gracias. David Deutschman es ciertamente un hombre diferente, pero sobre todo un ser humano en toda la expresión de la palabra. Y es que hace 12 años, después de haberse jubilado y con el deseo de seguir siendo útil, decidió emprender una cruzada de amor de un valor incalculable. David empezó a acudir cada semana a la unidad de cuidados intensivos neonatales, la UCI del Children's Healthcare Hospital de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. ¿Pero saben para qué? Para abrazar bebés. Los beneficios de los abrazos y del contacto piel con piel de los bebés, y en particular de los recién nacidos y prematuros, es lo que ha motivado a este maravilloso abuelo de 82 años a desempeñar una labor tan especial. Es muy gratificante, comenta David, no solo porque los bebés están llorando y esto les ayuda a calmarse, sino también porque hay una gran cantidad de beneficios en esta cálida conexión. Es muy beneficioso para ellos que pongan su cara en tu pecho y escuchen los latidos de tu corazón. La presencia del señor Deutschman, conocido como el abuelo de la UCI, se ha convertido en un consuelo y en una valiosa ayuda para papás que tienen otros hijos en casa o viven lejos y tienen dificultades para poder atender a su recién nacido. Para las madres significa mucho que una persona de confianza esté ahí con su pequeño. Sostener la mano de una madre es tan importante como consolar a un bebé. Eso es lo que asegura él emocionado. Algunos amigos de su edad nos explican qué hace ahí y le preguntan, ¿a qué vas al hospital? Y David le responde entusiasmado a abrazar niños y apunta en ocasiones, me vomitan, me orinan y eso es simplemente genial. Así, muy contentos, muy contentos como David por las vomitadas y los orines. Pero bueno, con ese gran humanismo. Qué importante ese contacto humano, ¿verdad? Así es, fundamental, fundamental. Pues muy conmovidos con esta bella historia. A ver, mi querido Ricardo, antes de despedirnos, déjame sentir el toque de tu piel y de tu mano. Venga, mi querido Sergio. Gracias por este tiempo que llevamos juntos. Lo esperamos la próxima semana en lo que va a ser nuestro programa número 132. Hasta entonces, hasta siempre.